Con Saeed Ochoa que recorre las calles de la Ciudad de México, Saeed, ¿qué nos reportas hoy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pau. Nos encontramos en Avenida 20 de Noviembre, en uno de los accesos al Zócalo. Y es que esta mañana, Pau, vemos fuerte presencia de agentes de la Policía Capitalina. Esto como parte de los operativos de seguridad previos a las fiestas patrias. Desde el sábado, Elementos Capitalinos ya mantienen vallas metálicas aquí en las calles aledañas a la Plaza de la Constitución. Desde mañana hay que estar pendientes porque va a estar restringido el acceso a la población general y algunos de los comerciantes. Sin embargo, después del grito, va a permanecer cerrado hasta el 27 de septiembre, cuando culmine la reunión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Los comerciantes, Pau, se han quejado ya que dicen que son los más afectados por este cierre. Pero bueno, vamos a ver cómo transcurren las cosas. A mí, por lo pronto, ya se me está antojando un pozole. No sé si ya será prudente. Bueno, me espero para mañana. Ay, 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 el rey de los antojos. Muchísimas gracias, Saíd. Por supuesto, presumiendo siempre su gran metabolismo.